Revisa si ese espacio en donde estás es un espacio abierto Revisa si más bien es un espacio cerrado Revisa si hay un día, si es la noche Y contame, ¿cómo estará allí, Pedro? ¿Cómo es ese espacio donde te ha llevado tu mente? Revisa si está abierto Está abierto Pareciera que eres de día o más de menos De día Ahora revisa si eres adulta o eres niño Y ahí estás solo con alguien más ¿Qué más está pasando ahí? ¿Cómo te lo cuentan? Estoy sola Está Como una casita Hay como una casita No hay nadie más que yo No hay nadie más que yo Estoy sola Y sientes que tu salud es buena, ¿eh? Sí ¿Y cómo cuántos años sientes que me ha dado? 27 ¿Y esa casita de qué está construida? De madera Es de madera ¿Es como tipo cabaña? Sí, es como una caballita ¿Y alguien más vive ahí? No ¿Quién más vive ahí? aquí me quieres escribir como es por fuera si es café solamente está en la casita no veo plura no veo hierbitas mafetitas y adentro de esa casa quienes están solamente está esa mujer y dime cómo sientes que te llamas carlos dijiste carla carlos como ves la casa como está el atuendo de ella como ves el entorno como está todo ese escenario que nos puedes escapar de información es pobre es rica tiene familia todo lo que importa es algo también pues el vestuario es con el aire un vestido blanco claro pero nada y 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 huele a algo es acaso dicen que todas las casas tienen como a unos particulares esa huele a algo y y y y dirígete por favor al lugar donde descansas es una cama sencilla vamos a ver más blanca tal vez ese libro es matrimonio ok en la pared hay algo colorado? y 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 ¿Cuánto se pertenece? Antes de ese número hay otros 83 Bien Ahora adelantémonos en esa línea Voy a contarme el número 3 y va a salir 1 No avanzamos en el tiempo 2 Busquemos momentos importantes en la salud Que me hayan pasado cosas trascendentales 3 3 ¿Cuántos años tienes y qué está sucediendo? Es una niña ¿Cuánto es una niña? Hay una niña Una niña de 12 años Una niña de 12 años está con otras dos minas está con otras dos minas y es un minito de quienes es algo de Carla ¿Hay algo más que estoy presentando y que no quiero escuchar? ¿No? ¿También están en las trabas? ¿No hacen nada? ¿No? ¿Sientes que suena algo de Carla? No, siento que queda en conexión ¿No? Yo no sé por qué tu mente te mostró esa niña Por algo la trajo Es como si te diera como para que tú saques tu propia conclusión ¿No? ¿Para qué te la trajo? ¿Para amarla? ¿Para qué amarla? ¿Para amarla? ¿Para quererla? ¿Para cuidarla? ¿Qué es de Carla y señorita? ¿Su hija? ¿Su hija? ¿Cómo cuántos años dices que tiene? Tres Y las demás linditas son añoritas o también sus hermanitas Ahora sí vamos a meditarnos un poco más Vamos a meditarnos un poco más Qué es lo que nos trae tu mente Vamos a adelantarnos Un Dos Tres ¿Cuántos años tiene? 40 40 años ¿Y qué es de Carla? Carla es mi mamá de la casa Ahora que tiene 40 años ¿Qué ha cambiado? Nada, todo es similar ¿Qué ha pasado con su hija? Ya creció ¿Qué ha pasado con su hija? Sí, está a su lado ¿Y qué pasó con el esposo? Mi esposo está sentado Vean a los ojos de ese esposo Dicen que nosotros nos reconocemos por los ojos Que son como las ventanas del agua A través de los tiempos, de las vidas Nos volvemos a encontrar Y por los ojos nos reconocemos Revisando si en sus ojos Del esposo de Carla Están presentes en tu vida actual Estuvieron Estuvieron ¿De quién son? Elito Ahora mira los ojos de esa línea Y lo mismo Ahora adelantémonos un poco en esa línea Y vamos a buscar algún momento importante Una Dos Tres Y ahora ¿Cuántos años tienes? Sesenta Sesenta Años Tu salud ¿Cómo la sientes que está ahí? Bueno Salve Y ahora que tienes sesenta años ¿Qué estás haciendo Carla? Con mi esposo sentado en esa hora ¿De la misma casita? De la misma casita Sí Mi hija está con nosotros Estamos tres Estamos los tres juntos Tu hija ya está grande Sí Siempre ha estado ahí contigo Nunca se fue Ahorita está ahí conmigo Sientes que Carla es feliz? Bueno No ¿Por qué? Está triste Como Conforme Conforme Como que ya no tuvo otra opción Algo así Ella quiere estar bien No quiere estar bien No quiere estar bien ¿Por qué? Siento que le faltó hacer cosas Sí Yo hago una relación Con su esposo y su hija Sí Con su esposo Con su esposo Es muy Muy tranquila Muy Simplemente se habla para lo necesario Simplemente se habla para lo necesario Bien ¿Y a qué se bendita el esposo? Es leñador Leñador ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante? ¿No? 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 ¿No acostumo a ver más personas? ¿Siempre están solas? Solas Sí Si no Cerca de esa casita No hay más casas No solamente hay un algodón Bien 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 Ahora vámonos al final de esa vida Si hubiera algo antes que sea importante Me cuentas Voy a contarle a uno al tres y las en Veamos qué sucede con esa vida de Carla Uno Dos Tres Vea el momento en que mueve su cuerpo Encuentra Su esposo está solado ¿Cómo? Su esposo está solado Ajá Y ella Ya muy aprendida Sí En la cama En la cama Revisa de que fue el que murió Ahora cae bien Ya para caer bien Bien Se desprende con facilidad De ese cuerpo Sí Muy bien Significa entonces que ella va hacia la luz Ajá Sí ¿De qué parte salen los cuerpos? Enfrega Como el estómago Ajá Ok Significa que ella va hacia la luz O ya está Como el estómago Y no Añá 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 Revisa cómo sabe que tiene que ir para allá, para mi aprendizaje Hay algo que le indique que por allá es la luz La intensidad de la luz Hay algunas personas que dicen que como que las atrae Es cierto, es un hombre Como si fuera como que llamar a la atención Esta es muy fuerte, es la intensidad Y ya está Carla, si lo vivió se lo permite Revisa esa herida Y ya te fuiste a aprender ahí A ser paciente A ser paciente Lo lograste, te faltó Lo logré Excelente Y desde aquel lugar de luz donde te encuentras Desde esa dimensión Rime ¿Qué mensaje le quieres dar a ver a nuestra vida? ¿Es tu misma sensación? ¿Es tu mismo? ¿Qué mensaje le quieres dar a ver? Que nos entrega a la vida? ¿Qué mensaje le quieres dar a la vida? ¿Qué mensaje le quieres dar a la vida? ¿Qué mensaje le quieres dar a la vida? Que tiene muchas cosas buenas para dar Que tiene muchas cosas buenas para dar Pero entiendes cuando Carla te dice que tú no tienes la culpa de nada ¿A qué se refiere? Los errores que he cometido Menos errores que he cometido Y es que hay diferencia Entre tener la culpa Y ser responsable ¿Es cierto? Sí Porque tener la culpa no nos permite avanzar Ni crecer Ni asimilar nuevos cambios Ni formas de comportamiento Y ser responsable Nos lleva a ser libres Porque tomamos lo que nos corresponde Y lo modificamos ¿Es cierto? De tomar Es una de las consecuencias Revisa de esa vida ¿Qué está afectando la de Vero? ¿Qué pasó con Carla? En esa vida del 79 Que se está repitiendo En el 2017 Que se deje manejar Que se deje Busca algo relacionado con la pareja Veamos que hay de allá Que se está afectando No le ha demostrado No le ha demostrado No le ha demostrado ¿No le ha demostrado a su esposo Cuando lo quería? Era callada Era callada Sí ¿Hay alguna otra cosa de allá? Que esté afectando La vida de Vero? ¿Esto que se está afectando? No. Siempre No le ha observado No le ha秒 Gracias Gracias, Carla. Y dile que por favor solicite autorización a la luz para retirar de vero lo que sea de Carla. La falta de expresión tal vez. De cuenta que más es de Carla. De ser callada y no quererse, no respetarse. De no opinar. De no decir lo que quiere. De esa vida viene. Revisa si de esa vida viene también vero. El que no termines cosas. El que no haya continuidad. ¿Te das cuenta ahora? Ya lo puedes soltar. Ya lo puedes hacer. No necesitamos eso aquí. No necesitamos eso. No necesitamos eso. Quiero... ... ... ... ... y ahora si el universo lo permite contactar con tu ser de luz y así como si le hablaras a la nada diré que por favor sea la presa que necesitamos que nos ayude con algo le quieres decir que por favor te lleve al origen de la celotipe y que me permitan acompañarte y platicame que tengo esto que te muestra bien le quieres decir que ya basta que ya no quieres más esos celos que están destruyendo tu relación que hoy estás dispuesta y has elegido sacarlos de tu vida de una desportunada cuando nosotros hacemos eso los seres de luz algunas personas le llaman ancestros hacen lo que sea necesario para ayudarnos en lo que ya escogimos en lo que ya elegimos hacer porque ellos lo van a decidir por nosotros ¿tú quieres hacer eso hoy? ¿sí? bien, entonces le llaman y le dices ¿qué cambia? ¿qué sucedió? lo ponen a hacer en silencio porque él te escucha por medio de pensamientos o en voz alta como te sientas mejor lo voy a hacer en voz alta lo vejez lo ponen a hacer me está besando ¿sientes bonita su energía ahora? sí dicen que cuando percibimos es mejor que cuando vemos ¿es cierto? sí, sí, siento mucho mejor siento mucho mejor muy bien dile que ya queremos respuestas que necesitamos resolver eso si el universo no permite a mí mismo vamos a buscar voy a parar ¿Cómo? Me está abrazando pero ya no habla de una persona Le has dicho que ya tienes renunciadas a los celos Sí ¿Qué aspecto tienen tus cerebros? ¿Qué aspecto tienen tus cerebros? Echar los ojos alrededor Es Dios Confía 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 No tengas miedo Yo estoy ahí No tengas miedo, yo estoy ahí Dije que si por favor te puede llevar al origen Que tú estás pensando que puede ser a los 3 años con la infidelidad de papá Pero esa es una explicación racional Una Si hay otra explicación que por favor te la muestro Se me viene la imagen de yo Ajá Un día jugando las barbas en una barbita Ajá ¿Como cuantos años tienes? Siete, ocho años Siete, ocho años Siete, ocho años Soy Juan Ajá Yo estoy trabajando y haciendo sus cosas sin ser nada más Estando juntas Y se mató Ajá Ajá ¿Juega solo? Sí Ajá 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 ¿Cuántos años tienes? Siete Siete años Está triste La vida no está jugando Ok Y se divierte ¿Qué más? ¿Qué más información hay? ¿Sientes que te ignoran? ¿Estás jugando? ¿Tienes ocho años? ¿Dijiste ocho? Siete o ocho años ¿De ahí vienen los celos? ¿O por qué te mostró eso? Es un momento que me sentí sola Sola e ignorada ¿No me gusta? Es lo mismo que sientes con Omar ¿Sí? La misma sensación ¿En el niño de sueños? ¿Sí? ¿Ignorada, sola? Dile a tu ángel que por favor reconstruirlo para esa puerta Que ahora ya eres una mujer de treinta y tres Ya no sea ni niña solita Que no necesitas estar pidiendo Esa presencia de Omar Como si fuera la de mi hermano La de tu papá De alguien que te cuide Que te proteja Que te acompañe Que ahora puedes pedir su compañía Pero de otra manera Ya no como una niñita necesitada Porque las niñas piden, 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 piden Piden, piden Y también exigen Y ya no lo mejor ahorita su comportamiento Y ya no lo mejor ahorita su comportamiento ¿Estás sin ríente? ¿A mí me? ¿A mí me? Ajá ¿Y me? Ve con ella, Vero Y dile Explícale con mucho amor y mucho cariño Que sí está bien Que ella sienta todo eso Porque está chiquita Sí está bien Dile que es normal que una niña chiquita se siente ignorada y sola Y dile también Explícale que desde hoy tú la vas a cuidar Tú la vas a acompañar Desde hoy tú vas a estar a su lado Que no hay nada de qué preocuparse Hazle saber que tú siempre estarás ahí al pendiente Sí está bien Gracias Gracias ¿Vale? la sientes tranquila la estás convenciendo si creen en ti y ahora identifica algo entre el comportamiento de una niña y el comportamiento de una adulta eso se puede hacer si proyectas las dos situaciones en diferentes pantallas en una pantalla a esa niña de 8 años y a esa niña se va a dar sola y en otra pantalla esa mujer de 33 años sintiéndose así y dime cómo reacciona una y cómo reacciona la otra la chiquita es miedosa no sabe no tiene recursos no hay manera y la adulta si puede si sabe si tiene recursos si sí de la manera sin embargo la vida se composta como una te das cuenta de la diferencia ahora te das cuenta de la mira que bonito porque ahora ya puedes otorgarle a esa mujer la dignidad que necesitaba ahora sí háblale con mucho amor a esa mujer y permite que su ser de luz la abrace ya no más como niña no más no más ahora sí como una mujer adulta y trae a tu mente y trae a tu corazón el mensaje de Carla te das cuenta como todo empatado te das cuenta que maravilloso mira que que inconsciente tan más sabio y tan poderoso trae ese mensaje de Carla tan bonito lo quieres asistir no tienes la culpa de nada quiere nada y ahora trae a la niña guárdala en tu corazón y que se sienta segura y protegida por ti y ya es la tristeza fortaleza de ese auto amor y ahora sí proyecta en tu pantalla en la mitad a esa mujer segura a esa mujer libre que se ama que se quiere que deja de una vez por todas las imaginaciones ¿cierto? sí porque los celos es eso solo imaginaciones ¿cierto? ¿cierto? no podemos permitir que acaben con una relación linda que ese bebé crezca solo porque sus papás están separados peleando necesita de la unión y de la compañía para que tampoco él se sienta nunca solo ahora yo voy a guardar silencio y tú habla con esa mujer adulta que tiene dignidad que tiene amor propio que tiene valentía que es una mujer preparada que es una mujer con carácter que nunca más seguirá pidiendo las cosas como niña que nunca más se comportará con el carácter que es una mujer que es una mujer mucho mejor prácticamente que estás haciendo en todo eso la pantalla de una mujer segura está con una sonrisa bien eso se siente más derechita con segura a la lámina que va a montar y la niña esta vez feliz te das cuenta como cada quien en su lugar ahora identifica desmenuza analiza revisa bien identifica el comportamiento de la niña para que la adulta se ubique en su papel y ya no esté tomando el otro es que no se había dado cuenta que no es así pero ahora ya se dio cuenta ahora ya puede cambiar las cosas si la niña es chifrada exige mi mamá te das cuenta y el adulto estaba haciendo lo mismo que una niña por eso no podía empatar con el adulto con el que vivía porque el adulto la sentía como niña y él no quiere estar con una niña tú tampoco quisieras estar con una niña de pareja es muy cansado siempre estar jalando educando diciendo convenciendo que cansado ¿sí? ¿sí? ¿qué situante? ¿estás sonriendo? ¿estás contenta? 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 con esos ojos queriendo decir todo ¿estás bien? ¿te das cuenta que bonita? y si el muro es ese dato no va a estar bien y ahora que estás haciendo ese trabajo tan más bonito quieres hablar con mamá ¿no quieres traer aquí su espíritu su esencia? bien y en silencio dile lo que le tengas que decir y comprometete no con él contigo con esa mujer adulta digna segura valiente con esa mamá amorosa y desde lo más profunda y desde lo más profundo de tu corazón donde está tu verdadera descensa donde está tu verdadera el amor de él habla con él y pide a tus hermosos que esté presente para que segui para que afirme para que esté testigo con el otro veces testigo y 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 Gracias. 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 Nunca más como un niño. Nunca más como un niño. Bien. Nunca más como un niño. Bien hecho. De mujer a mujer. Sellalo con todo tu amor. Con mucho amor. Y pon en ese sello la carita de tu dedo. Esa que te trae tanto amor. Tanta ternura. Siente. Y ya comprometida con tu corazón. No con él. En ánimas. Con tu corazón. Ahora sí. Prepárate para esta nueva etapa de vida que empieza. Donde dejas atrás las imaginaciones. Donde dejas atrás el comportamiento en el niño. Ahora una mujer segura, fuerte, firme, valiente, amorosa. Y toda esa energía que se lleva en los celos. Ahora la empleas en mejorar la relación. Ahora sí te ocurren nuevas cosas. Ahora sí te ocurren nuevas travesuras. Ahora sí te ocurren nueva diversión. Para los tres. Y a veces solo para los dos. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora yo voy a contar. Del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa ya por la noche que estés dispuesta a descansar. Pondrás tu cabeza sobre la almohada y dormirás bien profundo, profundo. Te recuperarás totalmente. Te sentirás libre. Y cada día llegará más bienestar. Más claridad. Más alegría. Más libertad. Más sorpresas. Y sobre todo muchas sonrisas. Estamos regresando. Te dar las gracias a tu ángel. A tu ser de luz. Como dijiste Kará. Te puedo lo pulsar. A tu ser de luz además. Gracias. Yo también le voy a dar gracias. Por la ayuda de hoy y por la ayuda de siempre. Porque siempre está ahí. Seguimos regresando. Dormos en total, en total. en calma, te sientes bien en armonía, todo está bien, ya escuchaste sus palabras, todo está bien, seguimos regresando, 4, vamos a llevar la atención de tu coronilla, donde está este chacay, ponle luz, armoniza, llena de luz, armoniza, una garganta en el pecho, llena de luz, armoniza, porque esto si eres tú, luz, esto si eres, llena de luz, armoniza, llena de luz, armoniza, llena de luz, armoniza, en total bienestar, te sientes bien contenta, bien feliz, como renovada, seguimos regresando, si te sientes cada vez más, más contenta, más feliz, todo en total bienestar, seguimos regresando, te sientes muy, muy contenta, muy feliz, tres, cinco, despierta, guau, interesante, muy interesante, muy interesante, linda no, si, te das cuenta, así de siempre es, pero, si, ahora te das cuenta, que un comportamiento y otro, dices que estoy haciendo, claro, bien, entonces tú le estás dando una explicación a los celos, no, si, seguramente mi papá, cuando en aquel entonces, yo apenas tenía conciencia de mí, eso de haber sido, porque, fue, jugando con las hermanas, ajá, sí, 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 no se me culpe eso, no se me culpe eso, mamá de alguna forma, te vendió, su dolor, pero ese es de ella, ese es su trabajo, y es de, nosotros, lo mejor que podemos hacer en esos casos, es perdonar, el error, lo que haya cometido papá porque ahora con estas terapias yo me he dado cuenta que no hay errores sino que todo está pactado es el plan del alma nosotros escogimos vivir esas situaciones pero el dolor no debe ser eterno ya lo aprendimos y lo trascendemos y lo que sigue entonces lo mejor que podemos hacer es perdonar mamá, papá les perdono, los errores, los disculpo y pido que vean con buenos ojos que yo lo estoy haciendo diferente a ustedes porque tú no tienes poder compartarte con tu lugar que bonito como cuánto tiempo crees que llevas ahí cuánto tiempo ha pasado desde que empezamos no sé, una hora más o menos más o menos si te pongo cuadritos, ¿qué quisieras que compartiéramos tu sesión en internet? con cuadritos con muchos ¿qué recomendación darías a las personas que tienen celotipia? es que eso es tan horrible es muy feo es el acabarte es dañarte es estar todo el tiempo piensa y piensa o sea, cosas que no suceden es armarte una novela es salvar una novela es vivir la vida de otra persona o sea, porque lo recreas o sea, todo el tiempo o sea, que lo imaginas y te imaginas el momento la cara y la vida imagina si te das cuenta y todo lo que es es mucho sufrimiento porque realmente te digo ni pareja ni motivos o sea, él le entregaba a mí totalmente 100% o sea, él dice yo sé lo que soy yo sé lo que valgo por eso mismo yo no pienso dañarme ni dañar entonces ya estoy listada sí ya dejamos otra la imaginación la imaginación las novelas si fuera una escritora de novelas ya estoy muy rica pero por favor oye, pues novelas de puro de celos ay, mi amor qué fecha es febrita hoy es 5 de diciembre de 2000 de 2017 y estamos en la ciudad de Monterrey de los regios de los regios y todo en el norte